La felicidad depende del sentido que le damos a nuestra vida. Y en una sociedad que ha perdido el sentido, que ha perdido el rumbo, tendemos a sustituir sentido por sensaciones. Sensaciones que por sí no son malas, como pueden ser la comida, el vino, los masajes, la sexualidad, pero que se convierten en algo negativo cuando sustituyen el verdadero sentido de la vida. ¿Qué pasa? Que ese vacío no se llena y acabamos llevándolo a comportamientos destructivos que nos hacen mucho daño y luego acabamos pidiendo ayuda. Problemas de alcohol, adicciones, vacíos, depresiones, etc. Y la felicidad al final no es lo que nos pasa, sino como interpretamos lo que nos pasa. Depende de la capacidad que tiene cada uno de conectar, de observar y de analizar su realidad. La felicidad consiste en vivir instalado de forma sana y equilibrada en el presente, conectando con ese presente, habiendo superado las heridas del pasado y mirando con ilusión al futuro. Los que viven enganchados en el pasado son los depresivos, los resentidos, los neuróticos. Los que viven angustiados por el futuro son los ansiosos. Nos encontramos ante dos grandes enfermedades, la depresión y la ansiedad, los dos grandes trastornos del siglo XXI. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!